Instalando nuestro móvil en el mismo lugar que un navegador y con la aplicación DrySafe podemos tener un viaje más seguro. Esta app nos avisa del tipo de conducción que realizamos, de la distancia a los coches más próximos o si sobrepasamos la velocidad permitida. Cuando terminas de conducir lo que se hace es puntuar tu conducción en base a una serie de indicadores de tal forma que tú obtienes una puntuación global de cómo ha sido, con el objetivo de que puedas mejorarla. Puede ser interesante para los usuarios para valorar su propia conducción, para que por ejemplo si hacen la misma ruta para ir al trabajo todos los días que vayan registrando esas rutas y cada día lo han hecho de una manera. Al final tú puedes revisar las rutas y decir vale, este día lo hice muy agresivo, este día lo hice como durmiéndome. DrySafe ha costado tres años de trabajo a un grupo de siete alumnos de la universidad. Se puede bajar de forma gratuita, pero ya hay muchas empresas interesadas en comprar la aplicación. Estamos en contacto con una empresa holandesa que tiene relación con empresas aseguradoras europeas, de las más potentes, y están analizando la posibilidad de poder introducir este sistema como sistema de medida o de asistencia para sus aseguradoras. Por el momento DrySafe está disponible de manera gratuita para cualquier teléfono iPhone y ya ha recibido más de 6.000 descargas en todo el mundo.